Es una opción real, con talento ecuatoriano, para los ecuatorianos y para el mundo. Es el resultado de la combinación del polen de los 9 clones de café robusta que hemos seleccionado. De esta manera tenemos un material genético de altísima calidad. Ese es el ECU Robusta 01. Nosotros aplaudimos el trabajo de reactivar 135.000 hectáreas, fortalecer la cadena agroindustrial que es lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura y el Vicepresidente de la República en cambio de matriz productiva, sustitución de importaciones. La empresa Solubles Intantáneos se dedica a la elaboración de café soluble, ese es nuestro valor agregado, al grano de café. Aproximadamente 400 quintales procesamos diarios de café verde. Con materia prima proveniente de las diferentes zonas cafeteras del país. El café también está totalmente tecnificado. Es un cultivo muy prometedor. 200 hectáreas manejamos en café. Esa producción va a la industria que, una vez procesada, la exporta como producto ya terminado. Estamos cultivando una cultura cafetera. Se está capacitando al personal. Agrundita es fundamental. Sin ello no podíamos avanzar. En el campo de café robustas especiales y en el campo de café arable especiales. Incentivando al productor. Para nosotros nos parece una idea excelente el cambio de la matriz productiva. De esa manera se reactivaría mucho mejor el campo en general. Todo lo que haya de producir para el mercado local y para la exportación. Realmente hoy en día es muy necesaria traer divisas al país. El momento que este país deja de importar, hay 130 millones de dólares que dejan de salir al exterior a comprarse un café. Por eso calzamos con el cambio de matriz productiva. Proyectando un café económico rentable. Reconocer los logros de empresarios ecuatorianos, exportadores de café que saben que hay que alcanzar esto de producir más y producir mejor. Cuando produces más por hectárea, cuando produces mejor, cuando garantizamos calidad, podemos generar eficiencia y suficiente acumulación de riqueza para ir por el valor agregado, para ir por la innovación. Ecuador crece, vicepresidencia de la república.